Los distintos, el Centro para Migrantes Juan Bosco acaba de recibir una donación de parte del Comité Internacional de Cruz Roja que consiste en un calentador de agua solar, así como una purificadora y un teléfono público que se maneja con tarjetas. Esto es con la finalidad de apoyar a la población migrante y al propio albergue en el ahorro de gas y de agua. Recibimos un boiler solar con una capacidad de 150 litros, el cual nos viene a ahorrar 4 mil pesos mensuales de gas. Además también nos donaron un equipo de filtración para agua de muy buena calidad que también viene a ahorrarnos aproximadamente unos 3 mil pesos mensuales que usábamos en agua purificada. Ese purificador ya viene completo, integrado, lo estamos usando, ya le dimos el uso que debe de llevar y nos ha dado muy buenos resultados. También, además, también cuenta con un teléfono. También Cruz Roja nos instaló un teléfono, el cual se está usando con los migrantes para llamadas nacionales e internacionales. Es un beneficio muy bueno porque aquí nos ahorramos aproximadamente como 7 mil pesos, tanto en gas como en agua purificada. En la llamada del teléfono, pues también beneficia al migrante, porque ya no tiene que salir a la calle a buscar un teléfono para comunicarse con sus familiares. Nosotros disponemos de unas tarjetas que el albergue las proporciona para quienes no tengan el dinero para comprar la tarjeta que se está en venta en ese teléfono. Esta donación nos hace Cruz Roja Internacional y viene a apoyar a los migrantes en situaciones de vulnerabilidad porque ya que ellos no cuentan con dinero. Y al albergue, pues lo beneficia en la economía que tiene al consumir poco gas y el agua purificada, pues ahí se está procesando y se está utilizando, lo cual nos da un ahorro entre el consumo de gas y el consumo de agua purificada en 7 mil pesos mensuales.